hola como están tengo a mi sobrina dormida aquí a un lado entonces no puedo hablar como súper fuerte el día de hoy quise hacer un vídeo no sobre maquillaje no un tutorial entonces quise enfocarme hoy en el cuidado de la piel pues porque cada cierto tiempo nos tenemos que hacer algún facialito exfoliar etc etc para mantenernos jóvenes y saludables y frescas como lechugas entonces me quería comprar una mascarilla y luego después recordé que soy pobre y dije bueno vamos a ver qué podemos hacer casero y vi por ahí unos videitos el día de ayer e investigué un poquito sobre alguna mascarilla casera yo quise enfocarme hoy en cuanto a los puntitos negros porque ya me hace falta quitarme así va la cosa más o menos nos tenemos que lavar la cara después exfoliamos y después aplicamos unas mascarillas tiritas para eliminar los puntos negros todo esto lo vamos a hacer de forma casera antes de cualquier cosa vamos a hacer primero nuestra mezcla para exfoliar entonces vamos a necesitar café y vamos a necesitar crema humectante la receta es por cada una parte de café son dos partes de crema humectante entonces voy a hacer una cucharita de bebé de café y dos cucharitas de crema humectante lo tengo en este botecito y vamos a mezclar muy bien para hacer una pastita digo es la primera vez que hago esto entonces como un do it yourself slash review algo más o menos así bueno una vez teniendo nuestra mezclita que se ve muy nasty con mi vasito con agua calientita y un trapito me lo voy a poner en la cara para abrir mis poros ahora directo la mascarilla vamos a aplicarlo principalmente en nuestras zonas problemáticas para mí es la nariz un poquito los pómulos y mi barbilla una vez que tengamos nuestras zonas problemáticas cubiertas vamos a pasar con el resto de la cara vamos a dar masajitos una vez que tengamos todo nuestro rostro cubierto vamos a dejar actuar durante 10 minutos eso es lo que decía en la receta no lo estoy inventando yo lo vi en internet en lo que se llegan esos 10 minutos vamos a hacer la preparación para nuestras tiritas que nos van a ayudar a eliminar y expulsar nuestros punti snacks en un frasquito vamos a colocar solo la clara del huevo ok bueno ya tengo aquí la clara del huevo aparte de esto vamos a necesitar rollo serelleta o algún papel así como absorbente pero que podamos como hacerlo delgadito vamos a separarlo lo más delgadito que podamos y vamos a cortar en sentiritos un poco más pequeños la verdad no sé si esto funciona como les digo es como un slash review esta este vídeo de hoy se supone se supone en teoría hace cuánto te vas a poner donde te aclara te pones papelito vuelves a pasar la clara y así das varias capas no dejamos secar de que no sé de 20 minutos o no sé lo que se tarde y luego al momento de arrancarlo se van a venir los puntos negros se expone también hay otra mascarilla exfoliante pero eso solo se puede usar en las noches que es azúcar con limón pero como el limón puede manchar la piel si hay contacto con el sol prefería hacerla de café ya me faltan unos cinco minutos para enjuagarme ya me lavé la cara ahora vamos a proseguir con la del huevo el vídeo que vi era así con una brochita vas a tomar la clara y lo vas a poner en las áreas problemáticas y después vamos a tomar nuestras tiritas las vamos a colocar y ya que tenemos tiritas en la cara vamos a volver a poner y otra tirita y así sucesivamente no sé cuántas deben decir realmente no dijo la muchacha el vídeo que vi espero que sirva porque si no nada me voy a estar oliendo a huevo ok pues ya me puse como tres o cuatro capas de huevo y papel y huevo y no sé si voy a funcionar la tabla del vídeo que vi se lo quité y fue que mira todos los puntos negros que me salieron pero no los enseño entonces tengo mis dudas creo que es hora de ver si esto funcionó o no funcionó por último voy a hacer otra mascarilla que vi ayer que es con pasta de dientes esto es lo único rico se los juro está delicioso sentir el calorcito en la cara vamos a tomar pasta siento que los ojos me van a rodear con un cepillito voy a tallar no sé qué tanto tengo que tallar así que tú digas tengo piel de bebé pues no pero hizo mejor trabajo que el huevo no no fue lo mejor no estoy muy decepcionada lo que sí es que mi cara sí se siente como más lícita por la mascarilla del café si tienen alguna receta de mascarillas de cómo eliminar puntos negros algún remedio remedio casero que quieran que pruebe ponganme en los comentarios y pues esto fue todo por el vídeo de hoy quise hacer como algo casero do it yourself pero también fueron unas primeras impresiones porque nada de esto lo había hecho nunca entonces no sabía si iba a funcionar o no ya se dieron cuenta que el huevo no funciona ni al caso que lo intenten la mascarilla de café sí esto de la pasta con tallarte si me quito un poquito uno que otro punto negrito no todos digo también no tengo como demasiados mis poros son pequeños hasta donde cabe he probado las mascarillas incluso las de las de carbón que te arrancas y me duele como su madre pero no me quita nada no sé si sea mi piel o qué digo igual inténtenlo si les funciona que chido y si no la verdad que a mí no me funcionó no lo recomiendo no pierdan su tiempo en esto sin embargo si tienen alguna otra receta que yo no sepa ponganme en los comentarios y lo recreamos si te gusta este vídeo no olvides darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram y Twitter nos vemos a la próxima bye bye